Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje Estamos contentos, estamos yendo para hacer el cruce a Chiloé Es la grande de Chiloé Nos han hablado muy bien de ese lugar Nos lo recomendaron mucho Así que estamos contentos que ya estamos yendo para allá Y lo lindo que vamos a tener que embarcarnos Subir con libertad a un transbordador para poder cruzar la isla Somos Caro y Mauri En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Y que nos sigas en Vivir en Viaje Bueno, nos tocó un día lluvioso Empezó a llover Así que no sé si eso tiene influencia o no En la salida de los transbordadores Pero bueno, no importa Estamos yendo ya para el puerto Obviamente la lluvia no El tema sería el viento, la marea y todo eso no Vamos a ver si podemos embarcar Y si no, bueno, esperaremos hasta que se pueda A pesar de la lluvia Como ya dije, estamos muy contentos Ya estamos en la embarcación Entramos justo, fuimos los últimos Y ya zarpa el barco Paró de llover Así que nos permite estar encubierta Sin mojarnos Hace frío Pero bueno, estamos re contentos No, 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 no Ya estamos en la isla, 18 mil pesos chilenos nos costó el transbordador por ser furgón, autos 4.500 vi, así que bueno, ya estamos para disfrutar, empezar a disfrutar, el primer lugar que vamos a conocer es Chacao. Nos vamos a tomar un cafecito, está haciendo mucho frío, así que bueno, entre la ruta, el barco, llegar, todo se hicieron como a las 6 y media de la tarde. Estamos haciendo a las 11. Así que estamos, claro, la merienda en Chile a las 11, va, la merienda cena. Huevo, palta, tomate, soy chileno. Así que después vamos a ver si paseamos un ratito o ya nos quedamos adentro por hoy porque volvió a llover y está frío. Bueno, al final nos decidimos por salir a pasear, tomamos el cafecito, se nos calentó el cuerpo, nos dio pilas. Salió el sol. Y ahora salió el sol, así que hermoso, está muy lindo este pueblo, muy prolijito. Ahora estamos en la plaza con flores, están los arbustos y los arbolitos cortados con formas, muy lindo. Paseamos por la plaza de iglesia de Chacao, disfrutando de la tranquilidad y del aire isleño. Continuamos el paseo por la costanera, donde tuvimos la suerte de avistar cisnes de cuello negro desde muy cerca. Hoy amanecimos en Chacao, nos levantamos temprano, estuvimos trabajando un rato. y ahora estamos yendo a conocer Caulín, que es un lugar acá a 8 kilómetros de Chacao, que hay avistaje de aves. Se pueden ver distintos tipos de aves, así que bueno, estamos yendo a hacer un poco de observación. Y de camino, hoy empieza una fiesta costumbrista en este sector, que las fiestas costumbristas son festivales típicos de la isla de Chiloé, así que esa era una de las expectativas que teníamos al venir a la isla, poder disfrutar de esas... Descubrir que es una fiesta, ¿no? Costumbrista, porque... Sí, porque nunca... Sabemos, pero no sabemos. Sabemos, pero nunca presenciamos, así que bueno, nos las recomendaron mucho. Así que bueno, ahí tenemos varias actividades, vamos a disfrutar el día. Durante el camino fuimos contemplando un paisaje de campo hermoso. Llegamos a la playa, donde disfrutamos de una paz total, ya que estábamos solos. Llegamos a Caulín, estamos en lo que se llama el Santuario de las Aves. Está justo la marea baja, así que están bastante lejos. Yo recién me acerqué un poquito caminando y pude ver varias aves. Está muy lindo en esta época, no hay flamencos rosados, pero nos comentaron que hay épocas donde emigran también acá, así que también se llena un poco de color la zona. Y lo que estuvimos viendo además en el camino, que hay muchos restaurantes que ofrecen ostras. Así que evidentemente este es un lugar también de ostras. Vamos a seguir ruta, vamos a ver si vamos para la fiesta costumbrista. Y de ahí después Ancud. Llegamos tempranito a la fiesta costumbrista y aprovechamos para primero recorrer los puestos de ventas de artesanías. Tuvimos la suerte que estaban preparando curanto al hoyo, una comida tradicional de la cocina chilota. Lo interesante es la técnica de preparación, ya que se realiza un hoyo en la tierra, donde se colocan piedras calientes y encima de las mismas se ubica una malla donde se cocina el curanto. El curanto incluye mariscos, chapaleles, milcao, carne de cerdo, pollo y chorizos. Una vez colocados todos los ingredientes, se cubre con hojas de pangue para que se cocine la comida con el vapor. Pudimos presenciar el destape del hoyo, que es toda una tradición y un evento interesante. Y fue en ese momento que descubrimos lo que significa el curanto. Probamos esta delicia por primera vez, acompañada de una salsa chilena. Nos resultó una comida muy abundante y sabrosa. Primera vez en la vida que vamos curando. Luego empezó el show musical, folclore sonando por conjuntos oriundos de la isla. El público acompañó con un hermoso baile y disfrutamos muchísimo vivir esta tradición. Al día siguiente dejamos Chacao, lugar que nos recibió con los brazos abiertos para continuar rumbo hacia una de las ciudades principales de la isla, Ancud. Paseamos por el mercado municipal, donde venden diferentes artesanías y productos regionales. Seguimos nuestro paseo por la Plaza de Armas de Ancud, una de las principales áreas verdes de la ciudad. A su alrededor se ubican edificios históricos, como la Catedral de San Carlos de Ancud, la cual fue construida en madera nativa en el año 1845. Luego caminamos por la costanera disfrutando de una linda vista al mar. Seguimos caminando en subida durante unos metros más y llegamos al fuerte San Antonio. Esta edificación militar se construyó por los españoles con el fin de proteger la ciudad en el año 1770. El acceso es libre y actualmente es un área al aire libre de reunión con una vista panorámica espectacular. ¡Gracias! 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 Una de las actividades que más nos gusta en la costa es venir al puerto, así que vinimos acá al puerto de Ancud. Vimos que hay puestos de comida, puestos de pescado fresco, así que acá Mauri ya tiene la compra. Ceviche de salmón vamos a hacer. Y bueno, compramos los limones, también hay verdulería. Y ahora nos vamos a ir, vamos a ver si ya arrancamos para otro sector de Ancud, donde se pueden ver pingüinos, se llama Puñigüil. Vamos a hacer ruta para allá, son unos 26 kilómetros aproximadamente. Vamos a ver si salen las embarcaciones, nos dijeron que para poder ver pingüinos hay que embarcarse. Vamos a averiguar un poco cuando estemos ahí cómo es el sistema. Así que bueno, ahí vamos. Camino a Puñigüil continuamos disfrutando de las rutas de la isla, rodeadas de naturaleza y con una belleza inigualable. Desde Ancud son aproximadamente 28 kilómetros rumbo sur para llegar a Puñigüil. Ya tenemos los chalecos puestos, estamos listos para embarcarnos a ver pingüinos. Vamos a subir primero un carrito que nos va a llevar hasta la embarcación para no mojarnos. Ahí lo voy a mostrar. Y bueno, a ver pingüinos de Magallanes seguro y quizás también de Humboldt. Ahora sí, ya embarcados, está para arrancar. Navegamos por el mar para acercarnos al Monumento Natural Islotes de Puñigüil. El guía nos brindó información acerca de la vida de los pingüinos y de las demás aves que habitan los islotes. Estos islotes se destacan por ser un sitio donde conviven pingüinos de Magallanes y pingüinos de Humboldt. Y actualmente es un área natural protegida. Tuvimos la oportunidad también de ver un lobo marino tomando sol en las rocas. Y algo inesperado para nosotros fue ver propiedades. Por primera vez, cormoranes de patas rojas. Volvimos felices del paseo y disfrutamos un poco más la tarde en la playa. Estuvo muy entretenida la navegación. Vimos los dos tipos de pingüinos. Había más pingüinos de Magallanes que pingüinos de Humboldt, pero por suerte también los pudimos ver. Vimos algo que me encantó, que fue el cormorán de patas rojas. Es la primera vez que vemos y me pareció una nave súper linda. Después de la navegación nos quedamos paseando un rato por la playa y habíamos decidido quedarnos a dormir ahí. Pero bueno, a último momento decidimos hacer ruta y salir para Playa Corona. Es una playa que nos recomendaron unos amigos viajeros desde donde pudieron avistar delfines. Así que bueno, esperamos tener la misma suerte. Ojalá, es un animal más difícil quizás de ver porque con tanta seguridad no es que van a estar. Pero bueno, tenemos esa esperanza. Así que estamos yendo para allá a dormir, a pasar la noche y ver si podemos ver algunos de esos mamíferos tan lindos. Llegamos a Playa Corona con un atardecer mágico. Llegamos a Playa Corona con un atardecer mágico. negros y ahí nos trajimos los binoculares y que observamos toninas o delfines negros a mí me parece que son toninas están ahí nadando bueno desde acá desde la cámara de filmación no se llega a observar pero divino este lugar bajamos a caminar por la solitaria y amplia playa corona disfrutando el sonido del mar y sus olas después de pasar una hermosa mañana salimos rumbo a playa lechagua con la intención de seguir conociendo rincones de la isla algo que nos está encantando de la isla es que es muy verde por todos lados está esta especie de bosque arbusto tanto en las playas en las rutas muy muy lindo al lado de la playa se ubica un restaurante con comidas típicas isleñas así que no dudamos en ir a probar nuevos sabores pedimos pastel de jaiba y caldo de congrio y almorzamos en el exterior observando la naturaleza del entorno tuvimos la suerte que se acercó un martín pescador e incluso tuvimos la oportunidad de verlo cazando bueno ayer volvimos a la ciudad de ancud estuvimos estos días recorriendo los alrededores las áreas naturales volvimos a la ciudad hoy es un día de lluvia así que lo destinamos a engordar venimos a la feria municipal así es donde nos han comentado que hay locales de comida cocinería le dicen acá vamos a ver si probamos algún plato típico o no algún plato típico vamos a recorrer un poco la feria también donde hay mercados frutas y verduras y productos regionales también y después vamos a seguir para el museo así nos centramos un poco más en la historia de la isla que aparentemente tiene muchas leyendas míticas etcétera así que bueno a seguir paseando terminamos de almorzar un menú completo cada uno y seguimos hacia el museo un año un año un año El museo es súper interesante, resume la historia de la isla de Chiloé y es un museo interactivo Así que está bastante bueno, la entrada es gratuita, lo recomendamos para una visita a la isla Tener un panorama general de la historia de la misma Nos habíamos metido toda la tarde en la cucha, en la camio porque estaba lloviendo Nos quedamos haciendo algunos trabajos, tomando cafecito Pero vimos que estaba atardeciendo y dijimos vamos a ver cómo está el cielo y que está nublado Y tiene un naranja, increíble, ahora lo voy a enfocar, lo voy a mostrar porque es uno de los hilos más lindos que venimos viendo en estos últimos días Es un fuego este cielo Después de un día y medio de lluvia salió el sol, así que decidimos salir a la ruta Ya paseamos mucho por Encud, si bien esta ciudad nos encantó A conozco de punta a punta Sí, queremos seguir conociendo lugares de la isla Así que bueno, como les estaba contando, de repente paró de llover, salió el sol y dijimos armemos todo y salimos Así que acá estamos, ya saliendo armaditos y saliendo para un nuevo destino Mauri, vos que pusiste la GPS, ¿a dónde vamos? Chepu Nos vamos a Chepu Hasta acá llegó nuestro recorrido por el norte de la isla grande de Chiloé No te pierdas el próximo video donde seguimos explorando lugares mágicos en otros sectores de esta fantástica isla Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes Instagram, Facebook y TikTok Somos Vivir en Viaje ¡Gracias!